Autonomía Autonomía Volván Versos Volván Volván Voy a es Rutcán Autonomía es un concepto dinámico y se han könig Reciben al paso del tiempo que se ha desarrollado en la universidad. ¿Qué nos dice la etimología de autonomía? Hablos propios, darme a mí mismo y no autónomas, es decir, autonormarles. Darme las propias reglas y las propias normas para poder tener el cumplimiento. Dicho de otra manera, tiene tres componentes de estudiantes. El primero tiene una misión, es académica y de sociedad. El segundo, los espacios de libertad. El segundo, es que yo diseñe las propias normas para gobernar la razón interna en la propia universidad. Y el tercero, es que mi patrimonio lo pueda desesperar de manera libre en sentido de transparencia en el proceso de gobierno. Entonces tenemos la autonomía académica, la autonomía de gobierno, para determinar las autoridades, para elegir profesores, para asignarlos, para buscar adultos, para recibir datos de estudio, la investigación, la investigación, y, ya espero, la patrimonial también es muy importante. Y hoy, cuando salimos a la calle, nos damos cuenta, que somos peligrosos, que nos gusta la autonomía, que traje esta lámina, donde están las fuerzas públicas, y le damos que, tengan cuidado, porque son muy peligrosos, y que dice, una de las láminas, libertades españolas, la otra, educación, diálogo, reflexión, análisis, autonomía, universitario. Estas ideas, que se despliegan, no son porque somos mejores, o somos más iluminados, o porque queremos tener un régimen de excepción. Para nosotros, está claro, no tenemos duda, la autonomía, no se contrapone, con la transparencia, y las distracciones. Estamos convencidos, de que no se trata, de preceptos, excluyentes. Pero nos oponemos, con fioneza, a que con el pretexto, de vigilar, el correcto uso, de los recursos, institucionales, y su ejercicio transparente, o de adecuada normatividad local, a la Ley Federal de Atribolución, lo cual, por lo cual propuesto, los universitarios que escribimos, se atente, contra el derecho, que nos otorga la ley, para autogestionar, los recursos, y nombrar, a nuestras autoridades, funcionarios, sin interés externo, y de acuerdo, con nuestros propios logros. La reflexión, en torno, a una ley de educación, debe aprovecharse, para precisar, los alcances, y límites, de la autonomía universitaria. Así como, un vínculo, con la transparencia, y los emisiones de cuentos. Se debe regular, la relación, entre las instituciones, de educación superior, y los organismos, fiscalizadores. Se deben establecer, los términos, en los que se deben realizar, las autoridades, así como, el marco, programativo aplicable.